Hola, soy Hanna Sofía Arias. Hola, soy Santiago Blanco. Somos egresados del Club Alemán de Cali y estamos en sexto semestre del programa de Música de la Universidad de César. Los queremos invitar a que se inscriban al curso de Introducción al Lenguaje Musical, en donde conocerán elementos iniciales de teoría, gramática, lectoescritura y audición. ¡Los esperamos! ¿Qué es la Universidad de César? ¡Gracias!